Música Estoy en el punto, la situación es dantesca, 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 una... Adelanto algo de la información, una camioneta fue partida en dos, tenemos al parecer ocho miembros de nuestra institución fallecidos. Así narró uno de los patrulleros de la policía que llegaron a reforzar a las unidades atacadas en la vía San Pedro de Urabar Boletes, la macabra escena que encontró del carro destrozado por los explosivos. Allí el primer vehículo de la caravana fue impactado por un artefacto explosivo de importante poder, generando daño absoluto a ese carro y a la vida de las personas que iban en él. Dos patrullas de la policía que se encontraban acompañando una unidad judicial de la unidad de restitución de tierras que adelantaban un proceso de restitución de tierras despojadas por el clan Castaño en la vereda El Tomate, donde estos fundaron una base paramilitar conocida como la 35. Este ejercicio de restitución de tierras es algo que realmente debería estar orientado y está orientado a generar paz entre los colombianos, no que sea utilizado por estados criminales antirrociales y terroristas para generar este tipo de situaciones críticas. Las autoridades tratan de establecer si el ataque tendría como objetivo impedir que se continúe con el proceso de restitución o obedece a retaliaciones del clan del Golfo por la baja de alias El Indio y otros cabecillas dados de baja en el desarrollo de la operación Agamenón. Es cosa que está en investigación, allí se han entregado ya 120 hectáreas correspondientes a seis predios. Por ejemplo, el predio que íbamos a entregar hoy es de 21 hectáreas y también favorecía a varias familias campesinas. Los uniformados que perdieron la vida en el atentado son Subintendente Fabio Sarmiento Sarmiento y los patrulleros Neber Alfonso Sierra Franco, John Jairo González Cardona, José David Pérez Hernández, Darlin Rodríguez Arabia, Jorge Pacheco Solano, Giovanni Rodríguez Castaño y José Alejandro Sade Ballestero. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!